Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo implementar un sistema de odometría en copelia sim vrep. El objetivo de esta presentación es comprender el concepto de sistema de odometría y saber calcular la velocidad de las ruedas a partir del giro de las mismas, como si hubiéramos adquirido éstas a través de los encoders. A partir de ahí calcularemos la posición y la orientación del robot, pero ésta tendrá los clásicos problemas de las derivas que aparecen en la posición, principalmente como consecuencia de lo que es el deslizamiento de las ruedas, ¿vale? Para esta presentación, primero lo que necesitamos es, si no lo habéis hecho ya, es trabajar en una escena en la que vamos a incorporar el robot Pioneer 3DX. Podéis usar el código que viene por defecto, pero si queréis obtener los mismos resultados que os mostraré, pues os recomiendo que implementéis el control cinemático que expliqué en un vídeo anterior, ¿vale? Bien, para crear un sistema de referencia odometría, crearemos un objeto dummy que colocaremos en la base del robot, ¿vale? Justo en el centro de las ruedas, ¿vale? Y que nombraremos odometría, ¿vale? Cuando digo colocaremos quiere decir que posicionaremos, no que el objeto sea hijo del robot, ¿vale? Este dummy tendrá que tener la misma posición y orientación en realidad que el dummy que ya creamos anteriormente para obtener la posición verdadera del robot, que es el dummy que veis aquí, que es el robot pose, ¿vale? Y que tal y como veis en la figura, pues su eje Z apunta hacia arriba y el eje X apunta hacia adelante, ¿vale? Y que está justo, como digo, en el centro, alineado con las ruedas en el centro del robot, ¿vale? Además también podéis incluso añadir pues una gráfica en el que, bueno, pues podamos mostrar el trazado en una gráfica 3D, por ejemplo, de este dummy, incluso también de lo que sería la posición verdadera del robot para poder comparar ambos, ¿vale? Bien, vamos a añadir o vamos a empezar añadiendo el código que os muestro en lo que es la función syscall init, ¿vale? para lo que es obtener el manejador de lo que es el sistema de geometría y inicializar lo que es dicho sistema tal y como se indica, a partir de lo que es la posición y la orientación de este objeto, ¿vale? Y creamos o definimos la variable pose que contiene o define la posición del robot, ¿vale? Si tuviéramos un sistema de geometría ideal, ¿vale? Podríamos obtener realmente el camino que recorre el robot, ¿vale? Y lo haríamos a través de lo que es el incremento o desplazamiento de cada una de las ruedas, ¿vale? De forma que esto lo podemos obtener a partir del giro de las mismas, ¿vale? En realidad la forma de poder obtener este este valor en vrep o en copelia sim, lo hacemos a través de un parámetro interno que tiene la propia articulación y que se accede a él a través de lo que es la función get object flow parameter, tal y como se indica, ¿vale? La función que os muestro, la función get odometry, en realidad lo que pretende es devolver en realidad el incremento de lo que son las velocidades de la rueda izquierda y derecha y el objetivo es llamar a esta función lógicamente en algún punto de lo que es la función schisk call sensing para poder obtener dichos valores en cada uno de los pasos de simulación, ¿vale? No obstante la función que os he mostrado anteriormente era poco realista ya que el sistema geometría tiene por lo general una serie de errores que nos encontraremos en un robot real como por ejemplo el desliciamiento de las ruedas, ¿vale? Entonces esto suele acabar en una deriva de lo que es la estimación de la posición del robot, ¿vale? Y que esto es consecuencia por lo general de un mal calibrado de las ruedas, una desanalización de las mismas o pues que una rueda está más hinchada que la otra, etcétera, ¿vale? Entonces os animamos a que implementéis esta otra función que incorpora dos argumentos en la que los valores alfa uno y alfa dos en realidad representan la magnitud de unos ruidos que amplificarán o generarán un ruido tanto en la rotación angular como en la traslación lineal del robot, ¿vale? respectivamente, ¿vale? Alfa uno para la rotación y alfa dos para la traslación, ¿vale? Además incorporamos incluso un pequeño mecanismo para generar un giro constante de forma que represente pues, por ejemplo, pues una deriva constante hacia un sentido o en otro, ¿vale? Para un correcto funcionamiento de esta función debéis o debéis utilizar la función randomSeed, la que os indicó en rojo, de forma que nos permita, esto lo vamos a hacer en la función syscallinit, ¿vale? Al principio de la simulación, de forma que esto nos va a permitir generar números aleatorios que sean o que se inicialicen con una semilla diferente en cada una de las veces que lancemos nuestra simulación, ¿vale? Bien, para lo que es el cálculo de la posición debemos aplicar en realidad las ecuaciones de lo que es el modelo cinemático del robot, ¿vale? Aquí es preferible, pues bueno, tal y como os he indicado anteriormente trabajar con lo que son los incrementos de los desplazamientos de las ruedas, que es lo que incorpora la función que he descrito anteriormente, ¿vale? Y a partir de estos desplazamientos pues podemos obtener el desplazamiento del arco, ¿vale? Que es el incremento de s, así como el incremento de la orientación del robot en cada uno de los pasos de simulación, ¿vale? Una vez obtenemos estos incrementos, bueno, pues la posición simplemente se hace o la podemos obtener a partir de lo que es la integrar las propias ecuaciones del modelo cinemático, tal y como indicamos, de forma que, bueno, pues la posición anterior más, en este caso, pues los incrementos de desplazamiento o de rotación, los vamos a actualizar en los nuevos valores de posición y orientación en cada uno de los pasos de simulación, ¿vale? Bien, por tanto, la función que propongo que implementéis debería tener este aspecto que os indico. Por un lado, acepta lo que es la configuración del robot, que contiene en realidad tres elementos, la posición en x, la posición en y y la orientación del mismo, ¿vale? Y, bueno, pues después deberéis de obtener los valores, los valores de la odometría, tal y como os he indicado, y actualizar la posición con las expresiones que os he mostrado en la transparencia anterior, ¿vale? Para finalizar, para que, para que se actualice o restablezca la posición y la orientación del sistema odometría, tal y como hemos calculado, debéis llamar a las funciones setObjectPosition y setObjectOrientation de forma que establecemos cuáles son las nuevas posiciones y orientación de este sistema de odometría, ¿vale? Os recomiendo de alguna forma que empecéis en una situación ideal, sin ruidos, de forma que los ruidos que paséis a la función anterior sean nulos y que luego los aumentéis para ajustarlo para que sea un resultado mucho más realista. Bien, pues en este vídeo os hemos explicado cómo implementar el sistema de odometría en copelia sim vred, ¿vale? En el siguiente vídeo os mostraremos cómo funciona este sistema combinado junto con el control cinemático. Muchas gracias.